Si te sientes solo, si te sientes solo, yo no me apartaré de tu lado No te encuentras solo, no te encuentras solo, cada que te sientas de su lado Solo piensa en mí, solo piensa en mí Sé que estás en algún lugar, siempre estoy escuchando tu bella voz Y por eso sé que debo estar conectada a ti La ansiedad, de la inquietud, de no encontrar, la forma de ser, de notar Nadie ha dado sus motivos para seguir Pobre corazón, mientras nos ves no descansar Si quieres hablarme, si quieres hablarme Confía en que serás escuchado No voy a juzgarte, no voy a juzgarte Yo siempre seguiré a tu lado No te dejaré No te dejaré Y dígame solamente a mí Te daré todo lo que quieras de mí Desesperanza, arrogancia, decepción En desamor, ser infeliz, tener rencor Siempre estarás intentando hundir tu corazón Pero habrás siempre una razón Que te mantendrás Creciendo al bien en el amor El futuro nos está esperando a los dos Esta sensación no podemos dejar Siempre yo te protegeré Escucho tu voz Que toda una dulce canción Se clore su pie Soy unida a ti Pobre corazón Mientras nos ves Mientras nos ves No descansar No hay dulce canción ¡Suscríbete al canal! Souscríbete al canal Souscríbete al canal